Entonces, seguimos. Esta canción se la hice a la mamá de mi esposa. Le dice la suegra. Dice así. Imperio 360, tan alto y diarante, tan tremendo, el Camilito, ya ves, amor, que quiero estar contigo. Y cada latido de tu corazón me pertenece a mí. Lo que pasa es que tu madre no quiere que estés conmigo. Y ahora todo el mundo a tirar su pasecito, 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 pasecito. Dale, mami, juegue tu maleta. Oye, suegra. Usted no se meta. Ya no aguantamos la cantaleta. Mejor venga a bailar champeta. Dale, mami, juegue tu maleta. Oye, suegra. Usted no se meta. Ya no aguantamos la cantaleta. Mejor venga a bailar. Ricky, ya no aguantamos la cantaleta. Oye, suegra. Usted no se meta. Ya no aguantamos la cantaleta. Oye, suegra. Usted no se meta. ¡Dale, mami, juegue tu maleta. Oye, suegra. Usted no se meta. Ya no aguantamos la cantaleta. Mejor venga a bailar champeta. Dale mami, toma tu maneta, oye espera, ya no guardamos la cataleta, mejor venga baila champeta Y entonces, si yo la damos, ella me ama a mí, ya usted Deje no vivir, ella me ama a mí Y ahora, el segundo peluque de esta canción, los que se sepan la canción, la cantan conmigo, los que no se la disfrutan, dice así Pum, 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 pum Si tú sabes de tu mente, desde el frente de la canción, reír es que esta vez, de que esta vez soy yo eternidad Tú, 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 tú Pela B, la suegra me tiene asada, de que tú ya no responda, ay mami Y que se rodea la tumba, ay mami Pela B, Pela B, la suegra me tiene asada, de que tú ya no responda, mami Y que se rodea la tumba, ay mami Ah, que no me cree Dale mami, juego maleta, oye ese cruce no se meta, ya no aguanta por la cataleta Mejor, venga, baila champeta, dale No tengo que tu maleta, oye ese cruce no se meta, ya no aguanta por la cataleta, venga, baila champeta Ya, esto es sin dejar la calle Y ahora, ya tomamos un poquitico de agua que esto se va a prender Cómo es debido